Aplausos ¿Cuándo dime? ¿Qué pasa David? Esto es prensa ¿Y cuerpo y cómo es? ¿Tiene el cable de prensa? Aquí es pendiente del... Espero que vaya bien. ¿Pasaste aquel día del café? ¿Me podrías haber dado un décimo lotería bueno? ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Chuta! ¡Hurra! ¡Ajul, bravo! ¡Ajul, bravo! ¡Albi! ¡No! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, venga! A mí tampoco me dejará, si eso puede que me deje uno, pero contra el último ya está, uno y fuera. Ya lo estoy mostrando, pero... Cuando uno sube esto, yo voy a seguir y ya está. ¡Ah, es que ven! Los guantes que usa, son los mismos que ya tengo yo. Está en forma, ¿eh? Frente y tres. ¿Qué te hace? Controla. Venga, no recibes así. Eh... Minion. ¡Bien! ¡Bien! Pero yo no lo puedo como... ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¿Y está alguna? ¡Army! ¡Buena, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! El minuto uno sale siete, por eso no le ponemos a Tero que sigue. Bueno, ahí no se nos escapa, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.